Bueno, Freezer, quedas tu amigo Freezer, quedas tu amigo y ya la están partiendo No, esto ya valió, Freezer, hola Freezer, hola Freezer, Freezer, haz algo, Freezer Freezer, tuviste mucho tiempo para revivir a Broly y no lo reviviste Mucho tiempo tuviste para revivir a Freezer y oh, 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 ahora ve por Broly, ve por Broly y yo me encargo aquí de esto Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y antes de comenzar el capítulo o el video del día de hoy, quiero aprovechar para mandar un saludo a ZBJSBloggers A Fabián Olivares, a Carlos Rico Hermosillo y a José Pereira que son algunos de los suscriptores Que siempre se toman la molestia de dejar su like y de dejar su comentario en cada uno de los videos que subo En serio, muchas gracias y no solamente a ellos, sino a todos los que formamos esta comunidad de Epsilon GameX Que al día de hoy somos más de 1300 suscriptores, en serio, muchísimas gracias por su apoyo Créanme que me ayudan muchísimo cuando se toman la molestia de dejar su like y de dejar su comentario en los videos En serio, para todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias Estoy con el antiguo Kaioshin de hace mil generaciones Porque aquí el viejito dividinoso me pidió, me pidió que para poderme entrenar tenía que traerle a dos muchachonas Y ya se las traje, ya se las traje Y aparte disolví el equipo, ¿por qué? Porque ustedes sabrán que hago combates all fine Pero para hacerlo uno contra uno necesito deshacerme de mi equipo Pero para los que no sepan cómo es el combate all fine es sencillo Vienes aquí a registro de equipos, dice que si quieres crear un equipo Aquí le mueves según cuántos miembros quieras en tu equipo, etc Así, y le das confirmar Y ya una vez que le das confirmar A todos estos que tienen el nombre en amarillo le puedes dar Y Y le aprietas Start Y lo reclutas, lo reclutas, simple y sencillamente Así funciona esto de reclutar Ya que tenía a dos muchachonas Vine con el maestro, el antiguo Kaioshin Y me aceptó y me dio como regalito Fíjense lo que me dio Me dio como regalito Esta tarugada que dice que es pluma de Kaito Pero no es una pluma Son unas mugrosas alas de mosca ¿Ya vieron? Son unas alas de mosca Que según eso son pluma de Kaito Pero bueno, en fin Una cosa que no sirve para nada Ahora, a lo que nos compete el día de hoy En el capítulo, en el video del día de hoy Quiero hacer un combate que traté de hacer Que traté de hacer fuera De la misión O más bien fuera de la grabación Pero me mataron Me mataron vilmente Porque quise aventármelo Valientemente me lo quise aventar yo solo Y no, están bastante canijos estos dos Están bastante canijos estos dos Por lo que en el capítulo del día de hoy Voy a tratar de volverlo a hacer De volver a hacer esta misión Me voy a llevar a mi mono Pero esta vez Me voy a llevar a los más poderosos Que tengo aquí Porque en serio Que si se ocupa En serio que si se ocupa Me voy a llevar A Broly Es uno de los que me voy a llevar Me voy a llevar a A quien más A uno poderosísimo A otro poderosísimo Híjole A A Vegeta Me voy a llevar a este Vegeta No Me voy a llevar a Freezer Está más pesado Freezer Que Vegeta Si Me voy a llevar a Freezer Y me voy a llevar a Broly Que casi estoy seguro No es por nada Pero casi estoy seguro Que Broly Todavía va a aguantar más Que el mismísimo Golden Freezer Estoy casi seguro Vamos para acá Yo me voy por Oh mira le estoy pegando a los dos Adiós Aménsense Señores Aménsense Bueno Ayúdenme Por favor Ok Estos hombres no están ayudando No están ayudando Pelas Pelas Bien Así Entre los tres Vamos a darles Como si fueran piñatas Y créanme que si ganamos Créanme que si ganamos Si entre los tres No los agandallamos Si ganamos Porque están bastante canijos Ahorita Ni siquiera están transformados Los señores Y ya se pusieron sus mollos Si se dan cuenta No están transformados Y ya se pusieron sus mollos Ahora imagínense Porque después de esto Sigue en fase 1 Después sigue en fase 2 Después Sigue No se si Goku Sigue en fase 3 Porque la verdad No pasé de la fase 1 Cuando traté de hacerlo solo No pasé de la fase 1 Cuando traté de hacerlo solo Pero igual Y después de ellos Goku se transforma En fase 3 Y después de la fase 3 Se transforma En Dios ¿No? Bueno Ya me eché a uno Pero ahorita se vuelve a levantar Transformado en Super Saiyajin Está canijo Si miren Ya llegó Vegeta Pero transformado en Super Saiyajin ¿Se fijan? Y este señor Antes de Super Saiyajin Van a hacer todas sus transformaciones Goku antes de Super Saiyajin Se transforma En En Kaioken Nace el Kaioken Por eso les digo Que están canijísimos Estos señores Ya Peló Goku Kaioken Goku Kaioken Acaba de morir Bueno Ahora Vegeta Adiós Voy a cargar Una Genki Dama Para ver si le puedo hacer algo Uy Que señor este Goku Que señor Goku Bueno Un Kamehameha Para todos ustedes Bien Bonito Le di a los dos Le di a los dos Joles desgraciados Bajan Y después van a empezar A spamear Estoy seguro Que ya después Oye Le va ganando Golden Freezer A este Broly Eso si que es una sorpresa Para mi Yo pensé que iban a matar Primero a Freezer Y después A Broly Que Broly iba a aguantar Más que Freezer todavía Me están matando Voy a sacar sangre Sangre Esta Bien Bien Y yo me voy escondiendo Se viven Que cobarde Me fui escondiendo Así Atrasito de las piedras Para poder ponerme Mi cápsula Bien Bien Uh Mi Super Kamehameha Hipersónico Super Archive Que te recontra poderosa Vamos para acá Híjole Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya Utilicé una cápsula Y apenas están en su primera En su segunda Bueno Vegeta está en su segunda Transformación Bueno en su primera Y Goku está en la segunda Transformación No sé cuántas Transformaciones tengan Porque de aquí No pasé cuando Trasté de hacerlo solo Ahora Si pasé de aquí Porque ya tengo a Broly Y a Freezer Digo Si a Broly y a Freezer Que me ayuden Pero si no los voy a ayudar Rápido Los van a matar Estos desgraciados Así que Voy a llegarle a Goku Por acá Bien 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 Uh Bien Uh Hoy también le di a A Vegeta de paso Vientos Uh Le apliqué todo el poder de la ley Todo el poder de la ley Aplicado para ustedes Uh Háganse para allá Y Kamehameha en sus getas Bien Estoy haciendo bien Este capítulo Si lo estoy haciendo Bueno No este capítulo Pero esta pelea La estoy haciendo bien O por lo menos La estoy haciendo mejor Que la vez pasada Porque la vez pasada Si no podía ni respirar Me estaban spameando Entre los dos Entre los dos Me estaban spameando Y no me dejaban ni respirar Adiós Y adiós Ah Que paso Me pegaron Hijo de su Hijo de su Kamehameha Bien Si le di Dime que si le di No le di Ah Pero le di a Vegeta Bueno Algo es algo Algo es algo Oh Que paso Vegeta A ti no te estoy haciendo nada Quiero matar a Goku En este caso Como los dos son Bastante poderosos Es mejor enfrentarme A los dos Es mejor enfrentarme Primero a uno Y después matar al otro En este caso Vegeta tiene mucha sangre Y Goku tiene poca Así que me conviene Más deshacerme de Goku Por ahorita Y voy a subirme esto Adiós Go Tú Ya me estoy haciendo Me estoy haciendo bolas Me estoy haciendo bolas Uh Uh Vas 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 Tú puedes Epsilon Tú puedes Híjole Ya llegó Goku Fase 13 Tú puedes Goku Digo Tú puedes Epsilon Echándole porras Al enemigo ¿Cómo ven? Uh No, no, no puede ser ¿Qué cantidad de sangre Bajan estos dos, eh? Estos dos Méndigos Son Y no Méndigos Méndigos Son Y no Méndigos En serio Voy a ¿A quién le doy? A Goku No, no, a Goku No No era Goku Era a ¿Dónde está? Vegeta 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 Vas por acá Uy, mira Está platicando con Broly Está platicando con Broly Vegeta Bueno, es que son cuates Son cuates de películas anteriores Uy, ese Goku no me está dejando ni respirar, eh Apenas empiezo a golpear a uno Y llega el otro Es que sepárenlos No manchen ¿Por qué los tienen juntos? Bueno, yo desde acá los ataca Bien Bien Bien, ya se pareó Es que aquellos dos ¿Quién sabe qué andan haciendo por allá? Baboses Bueno Voy por acá Voy por acá Ya con esto murió Vegeta Sí, no Todavía no Le falta nada, eh Y no Y nadie ha muerto Todavía nadie ha muerto Ninguno de los tres ha muerto Eso es bueno Bien, bien, bien Yo lo paralizo Híjole, fase 4 ¿En serio? ¿En serio te transformas en fase 4 antes de convertirte en Dios? No puede ser posible que te transformes en fase 4 antes de convertirte en Dios Convertirte en Dios, Vegeta ¿Qué no sabes que el Super Saiyajin fase 4 no existe? Lo dijo Akira Toriyama Final Shine Final Shine Ah No manches, ahora resulta que atraviesas montañas, Vegeta ¿En serio? ¿En serio? Desgraciado Bueno A Goku Le damos con esto a Goku Así bonito Así bonito Ya revivieron a Broly Lo cual es útil Hijo Hijo De su No puede ser No puede ser Voy a morir Voy a morir En serio No alcanzo A terminar esta Mucurosa misión que está ¿Por qué tantas transformaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos babosos se pueden transformar? Ah, ya peleó Ya peleó Ya peleó Ahora A Vegeta Y yo iba a agarrar a Vegeta a fase 4 para pelear Pero fíjense que están aguantando bien Broly y Freezer Broly y Freezer están aguantando bastante bien Dale, Kamehabeha Es que ¿Por qué no saco el alma Z también? ¿Será porque ya no tengo a Goku como maestro? ¿Será posible que ya no saque el alma Z Porque ya no tengo a Goku como maestro? Oh, eso también podría ser una buena Eso no lo sabía, eh No sabía que si no tenías a tu maestro El alma Z de tu maestro no funcionaba Pelas Cargo una Genki Dama A ver si me dejan A ver si me dejan Y voy a darle a Goku que es el que está aquí cerquita ¿Qué Goku? ¿Me persigues? ¿En serio? ¿Por qué me persigues? ¡A mí! No me persigues a mí Persigue a los otros Aquí ¡Pum! Híjole, ya no les estoy bajando Si ahorita que son fase 4 No les bajo casi nada de sangre No me quiero ni imaginar Cuánta sangre les voy a bajar Cuando sean dioses Cuando se transformen en dioses Va a ser imposible hacerles algo, eh Peló Vegeta Y mataron a los dos No puede ser Ahora estoy solo contra Goku Dios Y no tengo nada de sangre No, no me das No me das, Goku No me das No No voy a alcanzar a ganar No voy a alcanzar a ganar ¿En serio? ¿Se los digo en serio? No voy a alcanzar a ganar ¿Por qué? No No Tengo ese presentimiento, ¿saben? Tengo ese presentimiento De que no voy a alcanzar a ganarles Porque si están bastante canijos Y más si me hace un ataque rompedor ahorita Ya va Ligorro, eh Ya va Ligorro Uh, y nada más falta él Ya no despertó este Vegeta Uh, ya no despertó Vegeta Ya no despertó Vegeta Vamos a darle Dale Dale con todo Dale con todo, Epsilon Tú puedes Tú puedes Con todo Pum, 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 pum Dale Kamehameha Uh, uh, uh Vamos bien, vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien Uh, estoy concentradísimo Estoy concentradísimo No quiero que me pase lo que me pasó Cuando traté de hacer la misión de... ¿Vas? Con esto Con esto ¡Pelo! Uh, bueno Al menos alcancé a matar a estos Y me da tiempo para... Ah, se acabó la misión Pero... Seguro, sí Ya sabía yo Algo faltaba Alcanzo a revivir a Broly Por favor Dime que alcanzo a revivir a Broly No puede ser Bueno Ahora, matenlo Maten a este desgraciado Uh, me mató Y solo quedó Broly ¿Qué pasó? Broly Revímeme Yo sé que tú sí sabes No, sí Pues es que Broly no está menso como... Broly no está tan menso como Vegeta Que no sabe revivir cuando estás tirado en el piso Bueno Voy a hacer esto Tengo que poder ¿Cómo fregados no? Tengo que poder ¿Cómo fregados no? Ayúdenme por favor Estoy solo Tengo que quitarle la resistencia A ese Gogeta Si le quito la resistencia Joder, su madre Murieron los dos Acaban de morirse los dos Voy a revivir a Freezer A ver si alcanzo a aguantar aquí No Me alcanzó a matar Ah, alcancé a revivir Alcanzo a revivir Sí, alcancé a revivir a Freezer Vientos Ahora voy por... Por acá, por Broly Y mientras me cubro Bueno, de nada sirve que lo haya revivido Porque ya van a matar a... A este tipo otra vez Pelas Pelas Dime que le quité la resistencia Uh, me mató Bueno Moraleja No te le acerques a Gogeta Cuando estás lanzando el Big Bang Kamehameha Y mataron a Freezer No No, dime que no te alcanzan a matar a Freezer Bien 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 Lo estamos haciendo bien equipo Hasta ahorita Vamos un poquito bien Un poquito Igual no mucho Pero vamos un poquito bien ¿Saben? Uh, ya Bien Bien Le estoy dando Le estoy dando Denle, denle, denle Ya se le acabó la resistencia Ya Denle, denle, denle Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Bien No, no te acerques No te acerques ¡Pum! ¡Pum! Bájale toda Toda, toda, toda la resistencia Se murieron ¿En serio? ¿En serio? ¡No puede ser posible! Me va a dar Me va a dar Me va a dar Alcanzo a revivir a Freezer Alcanzo a revivir a Freezer Estoy seguro que lo alcanzo a revivir No No alcancé Ah, sí alcanzo Sí alcanzo Alcanzo, alcanzo, alcanzo ¡Uy! Alcancé Alcancé a revivir a Freezer Ahora voy por Por Broly Por Broly Por Broly Hijo de su madre Este combate está difícil Pero estoy aguantando ¿Eh? En serio que estoy aguantando Lo más que puedo Estoy aguantando Lo más que puedo Contra Gogeta Hijo Hijo de su madre Queda Broly Broly Sálvame Yo sé que quedas tú Nada más Pero sé que puedes Sé que puedes Oh, ya revivió a Freezer Bien Bien, bien, bien En lo que él se entretiene con Freezer Pégale, pégale Pégale con todo Con todo Con todo Con todo Entre los tres Denle En serio Vamos a ganar Vamos a ganar Casi estoy seguro De que vamos a ganar Oh Muere 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 Gogeta Estamos aguantando bien No, no, no Bien, bien, bien Bien Revívelo No, no, no No me hagas eso Le bajo la resistencia un poquito Mientras Este Broly Revive a A Freezer Bien Bien, bien Así Así me lo voy a gandallar Bien Vientos huracanados Vientos huracanados Voy bien, voy bien, voy bien Vamos bien equipo Broly y Freezer Ustedes pueden Échenle forras Échenle forras Ustedes así Desde que están ahí sentados Viendo el video Échenle forras Para que puedan Para que puedan Uh, le bajé la resistencia Con el Kamehamehase Fijaron Y peló ¿En serio voy a ganar? ¿En serio? ¿En serio vamos a ganar? No manches Esto sí que es una sorpresísima No manches No me estés jorobando ¿Cómo es posible Que haya llegado Goku y Vegeta Si los acabo de Ay no manchen Atraviesan montañas Estos desgraciados Bueno Kamehameha Mira me van a spamear Entre los dos desgraciados No tienen respeto Por Por el honor Bueno No tienen honor Estos dos Vamos a darle Boom Y tienen triple Barra de sangre No, ahora sí Ya valió caca Ahora sí ya valió caca Porque tienen triple barra De sangre Estos desgraciados Bien 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 Oh y le di a los dos Bueno Freezer Quedas tú amigo Freezer Quedas tú amigo Y se la están partiendo No Esto Ya valió Freezer Hola Freezer Hola Freezer Freezer Haz algo Freezer Freezer Tuviste mucho tiempo Para revivir a Broly Y no lo reviviste Mucho tiempo tuviste Para revivir a Freezer Y Oh 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 Ahora ve por Broly Ve por Broly Yo me encargo aquí De esto Oh Yo me encargo aquí De estos dos ojetes Tú ve por Broly Voy 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 Uh Uh Boom Boom Bien Me mataron Y se acabó No puede ser No alcanzó A revivir A Broly Uh Este combate Estuvo Mortal Mortal Literalmente Mortal Estuvo el combate Uh No manches En serio No sé cuán 13 minutos 57 segundos Que misión Tan complicada En serio 56 mil De experiencia Me dieron Que no me alcanzan Para pasar a nivel 84 Que hubiera estado de lujo Porque en serio Que me hace falta En serio Que me hace falta El nivel 84 Me hace Muchísima Muchísima Falta Pude Hacer el combate Pude hacerlo Eh Llegué al límite Siendo nivel 83 Oye En serio Que fue una sorpresa Porque quiero imaginarme Que esos dos Eran nivel 90 No sé O más Nivel 90 O más No sé Qué nivel eran Pero Siendo nivel 83 Creo que Discutí bien Creo que discutí bien Aguanté bien Con Freezer Y con Broly Aguantamos bastante bien En muchos momentos Estuvimos a punto De perder Contra Gogeta Y contra Vegeta Y contra Goku En fase 4 Pero aguantamos Hasta el final Terminé la misión La logré hacer Igual Y no Cumplí el objetivo Principal Que era vencer a Vegeta Y a Goku En Super Saiyan Dios Pero vaya Combate En serio Uff No me dieron nada Aparte No me dieron ninguno De los ataques Que quería que me dieran Pero en fin En fin La misión estuvo buena Estuvo buena Y estuvo entretenida Y estuvo épica Una batalla épica Esta fue una batalla épica Yo espero Que les haya gustado En serio Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario En la parte de abajo Compartir los videos Con sus amigos Y si quieren estar En comunicación conmigo Síganme En las redes sociales De Facebook y Twitter Que se las dejo En la descripción Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Uff Maestro Estuvo bastante difícil Este combate Muy difícil